Cuarto cheque de estímulo, nuevo plan de 9 mil dólares para niños. Pagos más grandes enviados. Bienvenidos. En este video les traigo nuevas noticias de lo que está pasando con el cuarto cheque de estímulo y sobre el nuevo plan que se tratará de implementar para dar una gran suma de dinero a los niños de este país. ¿Y quiénes recibieron cheques de estímulo más grandes? Si quieres saber todos estos detalles, no se despegue de su pantalla. Los legisladores del Congreso se están enfocando en las propuestas multimillonarias del presidente Joe Biden para financiar proyectos de infraestructura y ayudar a las familias. Hasta ahora, los demócratas que están al mando en el Congreso esperan aprobar una nueva versión forzada del plan familiar del presidente Joe Biden a través de una maniobra presupuestaria acelerada que llevaría el paquete a la meta, incluso si todos los republicanos se oponen. Por este hecho, los partidarios de una cuarta ronda de cheques de estímulo están viendo también aquí una oportunidad para enviar un alivio más directo a los necesitados. En lo que se trata de refugiar a los legisladores más influentes, en el que millones de estadounidenses aún necesitan ayuda para poder pagar sus cuentas, ya que aún no se han recuperado al 100% como antes de la pandemia que afectó a millones, el COVID-19. Hasta eso, más de 80 miembros del Congreso han firmado cartas pidiéndole al presidente Joe Biden que acepte proporcionar los pagos hasta que el COVID-19 esté fuera del mapa, eliminado, enterrado. Sin embargo, en las últimas semanas, siete miembros del influyente Comité de Medios y Arbitraje de la Cámara de Representantes escribieron para pedirle al presidente que incluya los cheques regulares en la legislación de familias, por lo que la posibilidad de tener un cuarto cheque de estímulo en el bolsillo aún sigue en pie. Ahora, muchas personas se están preguntando, ¿por qué algunas familias de Estados Unidos obtuvieron un cheque de estímulo más grande? Esto se ha dado en Utah, donde han recibido cheques de estímulos más grandes en la última ronda de pagos, en donde recibieron una ganancia inesperada de $2,784, según nuevos datos a nivel estatal. El Servicio de Impuestos Internos, según el IRS, hasta el momento ya ha hecho el envío de $390,000 millones en ayuda directa, alrededor de $164 millones de hogares, y comentó que continúa enviando cheques a todas las personas que presentaron declaraciones de impuestos recientemente o a quienes se les debe dinero adicional en virtud del plan de ayuda. Sin embargo, sabemos que miles y millones de familias aún no han recibido sus reembolsos de los impuestos de 2020. Entonces, ¿por qué se dieron cheques más altos debido a que los pagos se basan en cantidades de personas elegibles en cada hogar? Así como en los ingresos de las personas, los pagos favorecen a las familias con más hijos y a los que ganan menos de $150,000 dólares al año. El hogar típico de Utah tiene 3.1 residentes en comparación con aproximadamente 2.5 personas por hogar a nivel nacional, ya que en las familias en el estado de BG, tienden a tener más hijos que las personas de otras partes del país. Es eso como esto. Se confirma que recibieron más dinero. Asimismo, Idaho recibió el segundo promedio más grande según el IRS con un total de $2,628 dólares. En otras noticias, un trío demócrata del Senado quiere proporcionar hasta $9,000 dólares a la mayoría de niños estadounidenses a través de una cuenta de ahorros. Esto como un esfuerzo demócrata para dar dinero y dinero y dinero en efectivo a las familias de más bajos recursos. Esta medida se la conoce como la Ley de Jóvenes Ahorradores Estadounidenses. Esta brindaría asistencia federal a los niños con padres o tutores legales que ganen menos de $100,000 dólares. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el senador Ron Wyden de Oregon y el senador Bob Cassey de Oregon pusieron en marcha este fabuloso plan. Esto tiene como propósito que el gobierno federal proporcione $500 dólares al año hasta que el niño cumpla 18 años. Luego, hasta la mitad de los fondos podrían usarse para pagar la universidad. Bien, me gusta ese plan. Otros usos aprobados del efectivo del gobierno incluyen comprar una casa, iniciar un negocio o ponerlo en una cuenta de jubilación después de que el beneficiario de la cuenta cumpla 26 años. Se estima que al momento 48.3 millones de niños viven en hogares que ganan menos de $100,000 dólares. Por esto, Schumer explicó que este plan facilitaría a que las generaciones futuras de niños escapen de la pobreza y obtengan seguridad económica y obtengan seguridad económica. Además, aseguró que a nadie se le debe negar la oportunidad de ser el propietario de una casa o de iniciar un negocio porque no provenga de una familia adinerada. Actualmente, el gobierno ofrece cuentas de ahorro para la universidad o el plan 529, llamado así debido al código de la IRS correspondiente. Generalmente, estos son establecidos por familias estadounidenses más adineradas y que a su vez tienen límites estrictos de retiro. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por suscribirse a este canal, denle un me gusta y espere el próximo video que estará interesante. Muchas gracias.